Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir pasos Jesús Si que le chiquirí Dios, chiquirí Dios cuya nueva fuerza Si te reucalaje hermano, si te reucalaje Hombre, adoramos a Jesús Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir pasos Jesús Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir pasos Jesús Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir pasos Jesús Si que le chiquirí Dios cuya nueva fuerza Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir pasos Jesús Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir pasos Jesús Ayúdame, 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 yo quiero seguir pasos Jesús ¡Gracias! 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 Mi salvador, porque tu eres sigilo de adoración ¡Vamos todos! ¡Te alabaré! Mi salvador, porque tu eres sigilo de adoración ¡Chupete el negridio, hazlo en el agua ni más! ¡Gracias! Adoramos... Adoramos, jesús Mi corazón quiere cantar que está aquí en mi terreno una alabanza de adoración y su única tempera en mi Dios mi corazón me quiere entregar lo que siento aquí en mi terreno una alabanza de adoración y su única tempera en mi Dios mi corazón me quiere entregar 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 una alabanza de adoración y su única tempera en mi Dios mi corazón me quiere entregar 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 Lo que yo siento aquí en el sol Un amor llenando a la acción Es lo que costó para que no Mi corazón te quiere cantar Raya la yaya la vez Raya la yaya la vez Raya la yaya la vez ¡Gracias, guacias! Y a la gloria Y a su nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya, Señor! ¡Te adoramos! ¡Aleluya, Señor! ¡Te adoramos! ¡Gracias! 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 Señor, ayúdame a tu sierva papá, ayúdame a tu maestro abuelo, conforme a tu voluntad de mi solito, te adoramos, te adorizamos. Señor, ayúdame a tu sierva, ayúdame a tu sierva, ayúdame a tu sierva, ayúdame a tu maestro. Señor, ayudo a tu siervo Ayudo a tu siervo Ayúdalo Dios Es momento de lucha Es momento de prueba Ayuda a tu siervo Ayúdalo Dios Señor Ayudo a tu siervo Ayudo a tu siervo Ayúdalo Dios Ayúdalo Dios Hay un dolor, hay un momento de lucha, hay un momento de prueba, como la guerra en el escritillo, hay un dolor, y es un hombre pueblo. Y es un hombre, adora, 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 que vive en esta hora de la noche, gracias a Jesús, gracias a Jesús. Gracias a Jesús.